Detrás de cámara que hay algunos tipos de salsa, salsa romántica, salsa erótica. Así es, buenos días chicos, muy buenos días público en casa, mamitas, padres, todo el mundo. Estamos muy contentos de hoy hablar de las diferencias y de el mito o verdad de que si tú bailas, si eres buen bailarín, eres bueno en todos lados. ¡Ay, Diosito! Hoy queremos romper mitos. Antes de seguir bailando, queremos presentarles la siguiente nota. ¿Qué creen ustedes? Existe una creencia que se ha mantenido de generación en generación y es que han concluido en la idea de que la persona que no sabe bailar, tampoco sabe moverse en la cama. ¿Qué tan real es esto? Pues salimos a preguntar a las calles y esto fue lo que respondieron. Acompáñame. Que dicen que los hombres que bailan muy bien es porque la cama... ¿Y los que son todos así, que tienen tres ejes? ¿Y los que son así que no? Dos piernas izquierdas. Dos piernas izquierdas, dos pies derechos. Sí, no, no he escuchado eso. ¿Nunca había escuchado eso? ¡Ah, por favor! No creo que no lo haya escuchado. Bueno, ya, sí he escuchado, pero no solo con la salsa, es como que en general. O sea, si no sabes bailar, no sabes hacer nada. No. No es verdad, ¿por qué? Yo he conocido personas que... No, 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 pero no, no, no. Esa es la típica, yo tengo un amigo que... ¡Ah, por favor! Una experiencia propia, pero entre parejas han conversado y he visto que una pareja baila bien y que la otra no. Y cuando entramos en confianza, conversamos, le pregunto, oye, pero ¿y qué pasa en la otra? Y me dice, ¿todo bien ahí? Por eso estamos aquí. Es un sí o no. Es un sí o no, o sea, ¿puede como no puede? Eh, más o menos. No. 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 ¿Por qué? Porque es un distinto tipo de, no sé... Claro, sí. Sí. Aquí los cogimos, ¿no? ¿Es verdad eso? No te sabría decir, no. Yo soy muy niño para ese tipo de cosas. ¡Oh! Está bien. No lo vamos a discutir. Hay opiniones varias. Uno dicen que sí, otro dicen no, pero sí es diferente tipo de movimiento, digamos. Que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. ¿Qué dicen por acá los chicos? Que sí o que no, que sí o que no. Bueno, en todo caso... Bueno, hemos hecho, aquí en el estudio hemos hecho una encuesta. A ver, ¿quién es buen bailarín y quién es bueno también? Vamos a preguntar. En el fuego. ¡Ah, qué lindo! ¿Quién es bueno en el fuego? ¿Baila salsa? Ok. Chicos, 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 ¿sabe bailar? Chicos. Chicos, chicos. Bien. Antes de entrar en materia de salsa romántica y salsa erótica, para continuar este tema, esta noche los invito a Rumberos Tropicales en la Alborada. Vamos a tener una clase abierta en donde yo les voy a explicar salsa en línea y también vamos a tener salsa caleña. ¡Gracias! ¡Gracias!